Bueno, Guillermo, ¿qué le pasó a tu...? Mi mamá, el día 7, el día jueves 7, sufrió un accidente. ¿Cómo fue? Ella iba, ellos iban, porque iban con los guas, para Montahermoso, o sea, iban para su casa. Iban en bicicleta, ¿no? ¿Iban en bicicleta? Los dos en bicicleta, uno en cada bicicleta. Está bien. Y era tipo 8 y media de la noche, ya estaba oscuro, digamos. Ajá. Y le atropelló, digamos, un motociclista que iba con la misma mano, digamos. Oh, o sea que los golpeó de atrás, ni se enteraron. Vino y los golpeó, directamente los pasó por encima. Sí, lo esquivó de un mamá, pero no a tu mamá. A tu papá lo esquivó, pero no a tu mamá. A tu mamá la golpeó de pleno. Ah, está bien. ¿Y qué le provocó? ¿Qué lesiones le provocó, no? Y tuvo varios golpes en el cuerpo, digamos, porque se ve que ha girado en el mismo trayecto. Le giró, le ha girado a otro cuerpo. Ah. Y le pasó a llevar la pierna, digamos. Le atropelló, le pisó la pierna, digamos. Claro. Se ve que ahí fue el impacto, digamos. Claro. Claro. ¿Y qué le quebró? Y no sabía. En el tobillo. Él tiene todo quebrado, digamos, no sé cómo explicarte eso. También tiene fractura, tiene fractura en el tobillo. Y la tibia y el peroné, la tibia y el peroné. Fisuras, creo que son la tibia y el peroné. Fisura. Ah, o sea, le quebró el tobillo y le fisuró la tibia y el peroné. Sí. Está bien. Bueno, ¿y ella estuvo internada en el hospital? ¿Dónde está internada? Ahora está internada en el hospital. ¿De complejidad 6? Claro. Sí. Claro, está bien. ¿Y qué es lo que necesita? ¿Tienen que operarla? ¿Cómo es? Sí, ella tiene, si no me equivoco, tiene para operarla ahora el 25. El 25 de septiembre. Ajá, de este mes. Bien. ¿Y qué es lo que le falta? ¿Le faltan cosas? ¿Tienen que ponerle una prótesis o algo por el estilo? Claro, son prótesis. Pero eso, si hacen los papeles, puede tardar como un mes o dos meses o más. Puede tardar. Está bien. Y en el hospital no están entregando prótesis, además, porque hemos tenido otros casos. Yo, como he visto casos que hacen colectas, entonces yo averigué cuántas salían las prótesis, me dieron tres números. ¿Cuántos salen? Digamos. ¿Cuántos salen? Y uno me sale 300, que es el más económico, y bueno, 309 mil, si no me equivoco, por ahí. Y hay otro de casi 500 mil pesos. Uno, 309 mil 800, y el otro, casi 500 mil pesos. No, 309 mil pesos. 309 mil 800 pesos, acá estábamos viendo el presupuesto. Ah, claro. Claro, 309 mil 800 pesos, exactamente. Sí. Bueno, entonces vos estás organizando una colecta para poder comprarlo, ¿esto? Sí, sí, una colecta. Bien, 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 bien. Él, todo vecino que quiera aportar o ayudar a tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá y tu papá? Mi mamá se llama Fabiana del Carmen Saavedra, y mi papá, Marcelo Martín Barrio Nuevo. Barrio Nuevo, está bien. Bueno, bueno, así que todos, ¿cuántos años tienen? ¿Trabajan? ¿A qué se dedican? Mi mamá es ama de casa y tiene 50 años, y mi papá tiene 56 años. Está bien. Trabajan en la planta de recolección, digo. De recolección de residuos, no tienen obra social, obviamente. Claro, ni uno lo que tiene. No tienen obra social. Así que bueno, todo aquel vecino que quiera colaborar, bienvenido sea. Sí, así sean 20 pesos, ayuda mucho. Claro, uno se va arrimando de a poco y va tratando de conseguir ese monto. Bueno, está bien, fuera de la quebradura, el dolor y todo eso, está bien. El resto, tu mamá está bien, digamos. Fuera de peligro. Sí, está fuera de peligro, tiene golpe y eso, pero está bastante bien. ¿Y el motociclista paró, se fue, qué hizo, lo ayudó? No, no, el motociclista se quedó ahí, estuvo en todo momento ahí. Está bien, o sea que acompañó, se portó bien, digamos. Sí, se portó. Es el nombre de edad, igual, 52 años, que yo creo que si hubiese sido otro, como están ahora las cosas, así hubiese ido. Sí, bueno, también, pero él se quedó y ayudó y se preocupó por tu mami. Bien, bien. Claro, claro. Dale, dale, muchísimas gracias. Se agradece. Se agradece eso también, dale, muchísimas gracias, ¿sí? Dale, muchas gracias.